Hola, soy Gabriela Peña, una de las cuatro actrices principales de Dónde está la Cigüeña. De repente en un evento estábamos platicando con la co-bionista Ana Lucía Hernández, porque trabajamos para la misma institución financiera, y yo le platicaba a ella de la preparación autoral que yo tengo, y lo mucho que me gustan las artes, entonces me dijo ¿sabes qué? Mañana hay casting para tal película. Recuerdo que me habían mandado a mi correo la referencia de Fabi, del papel de Fabi, y luego el documento total donde estaban todos los demás papeles, pero cuando llego yo al papel de Mariel y leo la descripción de Mariel y la vestimenta y cómo ella es, cómo es el personaje, me encantó. Inmediatamente me interesé por ese papel y me fui vestida tal cual salía la referencia en ese documento. Mariel es el personaje que me tocó interpretar a mí. Ella ha logrado todo en la vida. Tiene su propia empresa, títulos académicos, una casa impresionante, un estatus socioeconómico envidiable, pero no puede ser mamá. Qué difícil pregunta. Una de las que más disfruté fue la de Fimpolito, definitivamente, porque ahí Mariel se descompone. O sea, lo que ella es, ahí se lascaron de las casillas, entonces me permitió comportarme o actuar de una forma diferente y fue súper divertido. No le voy a contar más porque tiene que ver la película, pero sepan que en la escena del futbolito, Mariel pierde la compostura y da un giro de 180 grados. Mariel. 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 Mariel.